No más, creo que hay una serie de fantasías en el medio que han llevado quizás un poco a esto. En la nota que insistimos, la volvemos a repetir porque la mayoría de la gente no la leyó, y por ahí es de oído que sabe lo que está escrito en esa nota, una de las informaciones o pruebas que utiliza son fotos que tomó el empresario de un encuentro en Pinamar, ¿no? Con este señor Marcelo D'Alessio que sucedió en este verano. Sí, eso es correcto. Esto es así. Sí, 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 pero no hay ningún misterio. Me llamó diciendo que tenía una información de la ruta del dinero. A mí me fue presentado por el periodista de Santoro como un hombre muy bien informado, investigador. Creo que me dijo que colaboraba por una agencia de la DEA o de los G. Sí, un estudio de uníquico de la DEA. Y me dijo que iba para la costa, que tenía una información importante para darme, y, bueno, dije, mirá, pasar por, estoy acá en el baleario tal, y tomamos algo, charlamos, tuvimos un par de horas charlando. En el medio, pobre, he visto en algunos audios que muestran, que parece ser la voz de él, que dice que un supuesto cajero, que era Gustavo, Gustavo, ¿sabes? Se intenta de Salta, que no tiene nada que ver. Pasaba por ahí y lo senté, le invité a tomar un café, y nada más, hay muchas cosas que no tienen ningún sustento. Acá quizás con algún dato real, como que realmente sí, tomamos un café, pero nada más. Café, no, cafés, no sé, licuado, alguna cosa así. ¿Usted cree que Alecío fue una parte...?